Pues, está ubicado allá en una parte de Guanajuato, es un pueblito no tan grande, no tan extenso en cuestión de amplitud y todo, pero la gente allá es muy buena, son muy buenas personas, la verdad amo mucho ese pueblo porque ahí crecí, es lo mejor que tengo, es lo mejor que me ha tocado experimentar. Desde chiquito, lo más recuerdo de ahí es que me salía a la calle, yo fui mucho, en mis principios de niño fue mucho que salía a la calle, a jugar con mis vecinos, en general con mis vecinos, era toda mi convivencia, salíamos a jugar ya sea a las escondidas, a los trompos, a los yoyos, todo eso, como cualquier niño, y la verdad, pues le agradezco a todos, a todos, a mi pueblo y a mis vecinos, a mis compañeros de escuela, a mis profesores, a toda mi educación que tuve. La verdad sí me acuerdo porque es una historia un poquito, bueno, a mí se me hace muy emocionante, porque estaba en primaria, por ahí primaria, llego a brincar a la secundaria, pero era muy hiperactivo en la escuela, me acuerdo que terminaba mis tareas, mis trabajos ahí en la escuela, y empezaba a distraer a mis compañeros, o sea, no era de que me quedara aquí en todo un solo lado, empezaba a distraerlos, empezaba a platicar, empezaba, me levantaba, iba de aquí para allá, era, siempre fui, bueno, siempre fui un niño muy hiperactivo, y mis papás, bueno, las directoras, hablaban con mis papás, que necesitaban de la fuerza buscarme una actividad, y pues vaya que le intenté, le intenté primero con los caballos, con tipo charrería, porque mi familia, por parte de mi mamá, son charros, son, les gustan mucho esos ranchos, pero, no sé, me acuerdo, fue la tercera, cuarta vez que me subió en caballo, y le piqué la nalga, y se reparó el caballo, y me caí, y desde ahí, pues me entró como un trauma los caballos, todo, y pues ya no quise, y después me buscaron un instrumento musical, y empecé con guitarra, pero la verdad, pues me aburría mucho, porque nomás era estar aquí, y yo necesitaba más, más actividades, fue cuando mi papá me dice, no, pues vamos a intentar en el fútbol, porque mi papá, siempre me hubo un aficionado al fútbol, y me dijo, no, pues quiero intentar en el fútbol, y digo, sí, vamos a ver qué pasa, y la primera vez, me acuerdo, allá en mi rancho, pueblo, fui a un campo que era de tierra, totalmente de tierra, y la primera vez, que toqué el balón, segunda, primera vez, se me barrieron, y pues me caí, y tragué un montón de tierra, y pues también me dio un montón de miedo, ya le dije, papá, no, no, ya tampoco el fútbol, la verdad, y también quedé traumado, porque dije, pues ahora qué voy a hacer, y me dice, papá, oye, te conseguí una escuela en Querétaro, de fútbol, ya con chavos de tu edad, en canchas de pastos, ¿quieres ir? Le dije, pues sí, pues vamos a ver qué sale, y empecé en una filial de Pumas, en una escuelita de la UAC, allá en Querétaro, ahí, pues tuve torneos, fui a Puerto Vallarta, a los 11, 12 años, y fue cuando me hicieron un llamado, a que, si me quería calar a fuerzas básicas, del Club Querétaro, a los, entre 12, 12 y medio, y pues sí, les dije, pues vamos, y fue que me dieron una semana, y me quedé, y de ahí hasta, hasta el primer equipo, y ahorita en este gran club también. Yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad, pues ojalá, porque así la vi yo, así la viví yo, y espero que, ojalá ellos también cuenten esta versión, ojalá no haya otra. Hola chavita, hola chavita, hoy les quiero platicar que Chava empezó desde nueve años, al grupo, debido a la experiencia, una anécdota, fue que se aventó de la azotea hacia una cama, y cuando le pregunté, chavita, ¿qué estabas haciendo? ¿qué pensaste? Mamá es que quería volar, y así, en varios sucesos, se descalabró, cada rato nos hablaban de la escuela corriente que tenía, entonces el fútbol fue un gran alivio para él, para nosotros, para él y para nosotros, por su energía, y de esa manera, ahí está Roma, haciendo un papel, un papel, felicidades, hijos, te amamos. Yo solo quiero darte un consejo, chavita, acuérdate de lo que te dijo, aquel gran técnico que tuviste, ahora que se viste en Querétaro, que disfrutes tu partido, disfrútalo, y haz lo que sabes hacer, es todo. Te queremos chavita, bye. Que era muy interactivo, nomás que no quería contar esas anécdotas. ¿Tienes cañas en la paseo? No, pues, hay mucha gente, hay mucha gente que extraño, pues, principalmente a mi papá, a mi hermana, a mi mamá, a quien más, puede ser a mis primos, a mis tíos, a, en especial a una amiga, todavía amiga, que se llama Ariel, Ariel Pugalara, por ahí, por ahí, y la extraño como, eh, amiga, amiga todavía, pero sí, en general, a toda la comunidad de apasionado. Ay, chavita, ¿cómo estás, chavita? Ay, cómo me acuerdo de aquí cuando estabas, chavita. En mi mente está. ¿Qué lata nos dabas con el balón? A tu abuela y a mí. Ay, chavita, mira nada más, ¿quién iba a creer, amor mío? ¿Quién iba a creer? Que ya estás allí, donde debes estar. Cuídate, hijo, cuídate. Chavita, ¿cómo estás? Un saludo. Buena vibra y todo. Paseo Alto, Pacoia. Más que nada, la familia, ya sabes, soy pez, y ahora toda la familia somos tres. Hola, amigos, nos conocemos la familia. Les saludamos toda la familia. Maldito Manuel, Lito Juan, yo, les llamo mucho más fuerte, les llamo mucho más fuerte, aprenden, les llamo a salir todo bien. Dios te bendiga, que habita y te cuide. Orozco тебя, egentlos, te cuide. Recuerda, ¿quieres hablar? Bien, ¿no? Un saludo. Les llamo, es la señora la ruta. Te amo mucho, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Hey what's up chavita, I'm really proud of you cuzzo, keep up that good work man, saludos. There's a lot of talent, I'm really convinced that there's a lot of talent, whether they want to be dedicated to anything else, there's a lot of talent, but they believe in them, they follow their dreams, I always tell them, they follow their dreams, I followed my dreams, I followed my dreams, I followed my dreams, and the truth is that with a positive attitude, they always follow their dreams. That's the only message I want to give to all of you. I love you, I love you, I love you. Saludos. And I love you.